Cuando en la playa mi bella Lola, ala de cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Después de un año sin pisar tierra, porque la guerra me lo impidió, hoy voy al cuarto donde se encuentra, donde se habla mi gran amor. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Cuando en la playa mi bella Lola, baja de cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Después de un año sin pisar tierra, porque la guerra me lo impidió, hoy voy al cuarto donde se encuentra, donde se haga mi gran amor. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. ¡Aplausos!